Diferente a que ya se cumple un año y el presidente Andrés Manuel organiza esta serie de actividades pues ahora sí que dicho de forma común para congratularse de haber obtenido los resultados que obtuvo y de ser el actual presidente. ¿Cuál es su opinión? En lugar de ir a la cumbre mundial pues se pone a festejar. Mira, yo creo que es respetable, creo que lo que pasó hace un año pues es un tema que tiene que tener una trascendencia para no sólo para la democracia sino para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Creo que cuando se hacen cambios es porque la gente quiere que las cosas mejoren y bueno yo tengo confianza en que los compromisos que se hicieron producto de haber obtenido el triunfo del presidente Andrés Manuel hace un año pues se vayan realmente traduciendo en hechos, en mejores condiciones para que la sociedad tenga un mejor desarrollo.